Dime que sí Como te quiero a ti mi vida, solo te doy mi corazón Dime que sí para besarte y para mis locuras de amor Dime que sí para tenerte, dime que sí para pedirte Que tú me quieras con el alma, dime que sí para yo gozar Mira, dame de tu amor, oye, quiero tu querer Dime mi vida, dame tu amor, dime, dame tu querer Mira, dame de tu amor, oye, quiero tu querer Tu querer, tu querer, tu amor, tu amor, tu amor, tu querer Cosa linda Mía, dame de tu amor, oye, quiero tu querer Mía, dame de tu amor, tu querer Mira, dame de tu amor, oye, quiero tu querer Mira, dame tu amor, cosita linda, pero dame tu amor Mira, dame de tu amor, oye, quiero tu querer Quiero tu querer, mi amor, quiero todo y todo tu amor Mira, dame de tu amor, oye, quiero tu querer Mira, dame de tu amor, oye, quiero tu querer